¿Qué es la economía? También las personas, MAFRE con su fundación, universitarios de toda España, académicos y también innovadores. Creemos que con la economía se puede conseguir una buena sociedad. También una buena sociedad en un momento en el que como nos recordaba la catedrática emérita cortina es tiempo de pandemia hoy, pero son todos los tiempos de pandemia. Mientras persistan desigualdades, mientras persistan situaciones que hay que erradicar. Algunas de las situaciones que hay que erradicar las hemos analizado. Hemos analizado el edadismo y la gerontofobia. La profesora Cortina nos recordaba que no solo es inmoral sino que es poco inteligente. Es poco inteligente no darse cuenta de la capacidad que tiene en España 15 millones y medio de españoles para seguir aportando. Y en ese sentido también hemos tenido una comunicación muy interesante que nos ha llevado a ese terreno. Al terreno de cómo las personas mayores también tienen que seguir aportando. Exactamente Beatriz Santamaría nos hablaba de esa tarea. También Adela Cortina no solo decía que el edadismo y la gerontofobia son inmorales y son poco inteligentes sino que se han dado, por ejemplo, en plena pandemia y en la desescalada cuando se segregó por edad. Es decir, cuando se impidió la diversidad. La diversidad que tanto aporta a las compañías que tanto aporta a la sociedad. Y de hecho, pues de segregación de diversidad también habrá la primera comunicación que nos llevó a Barcelona y analizar efectivamente cómo se había comportado por barrios, por edades, por la pandemia y cómo había afectado y su relación con los sistemas sociosanitarios. La segunda muestra de gerontofobia que nos decía Adela Cortina había sido la discriminación y el triaje. Cómo no habían tenido acceso a muchos cuidados los mayores en los últimos momentos de su vida. Y hoy aquí con comunicaciones como la de NOA, con el pastillero, pero también con cuidadores virtuales que hemos tenido pues a Ubicare, que hemos tenido también a Tucubi, nos han demostrado cómo no hubiera sido necesario ese triaje. Porque todavía recuerdo la intervención que decía que con una enfermera virtual pues hubieran ganado mucho tiempo para dedicarse a otras cosas porque luego apenas había reclamaciones a urgencias o derivaciones a urgencias. Bastaba con la enfermera virtual. Hubiéramos podido tener efectivamente una mejor atención en pleno confinamiento, en plena crisis sanitaria. Si algunos de los proyectos que hoy hemos conocido, Tucubi, NOA, Ubicare, pudiesen ponerse en marcha, escalarse, llegan muy lejos. Otra de las terceras cuestiones, y voy terminando porque también el cronómetro nos afecta a nosotros y lo tenemos aquí para no sobrepasar el tiempo. Decía Adela, qué alivio que en plena pandemia decíamos, solo los mayores mueren, ¿no? Solo los mayores mueren. Bueno, pues, la calidad de las sociedades, la calidad de los emprendedores, la calidad de las empresas, de los innovadores, también se mide por esa compasión y se mide por esa capacidad de empatizar con las personas cuando están bien y cuando están mal. Hoy hemos escuchado muchos proyectos de compasión y de empatizar desde una empresa, una fundación, universidades, con familias, con personas que no están bien. Y hemos hablado de largos cuidados. Hemos hablado de cuidados de larga duración. Hemos hablado de cuidar a los cuidadores. Y lo hemos hecho de la mano de universitarios de Cantabria y del Hospital Valdecilla, de la Universidad Autónoma, del Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es decir, que también hemos tenido en cuenta ese recordatorio que nos decía Adela Cortina. Con eso, creo que hemos mencionado, pues, casi todas las comunicaciones. Nos faltaría el accessit que el profesor Nuño ha pronunciado, ha enunciado, y que tenía que ver también con algo que decía Adela. Y recordaba el libro de Miguel de Libes, la hoja roja, esa hoja que te anunciaba que sacaba el librillo del papel de fumar, pero que para Don Eloy, en la novela de Miguel de Libes, decía que se acababa su vida. No se acaba la vida. Hemos ganado 25 años a la vida. Esa hoja roja tarda mucho por llegar cuando tienes 65, cuando tienes 70, cuando tienes 80. Tarda en llegar y para eso nuestro accessit nos recordaba el envejecimiento activo, pero también la experta Maite Sancho siempre recuerda no solo envejecimiento activo, no solo hacer deporte, no solo comer bien, sino ciudadanía activa. Es decir, además de comer bien y envejecer bien, lo que tenemos es que seguir participando socialmente y eso es uno de los retos de la Fundación MAFRE y del Centro de Investigaciones Genomics. Esperemos seguir con este seminario el año que viene tratando desde un ámbito universitario cuestiones de este tipo tan relevantes y que inciden en la ética, en la economía y, en definitiva, en una mejor sociedad. Adelante, Juan. Muchas gracias, Iñaki. Yo la verdad es que como representante de Genomic y de Fundación MAFRE me voy muy contento del seminario que hemos celebrado esta mañana. Para mí ha superado las expectativas. Una pena, comentaba con un compañero ahí en la entrada, que no podamos vivir el calor de un acto presencial para todos estos trabajos tan magníficos que se han presentado. Yo quiero dar la enhorabuena una vez más a los que han trabajado las respectivas ponencias. Las presentaciones han sido muy claras, muy concisas. Afortunadamente, la tecnología ha funcionado, cosa que no siempre ocurre. No hemos tenido incidencias relevantes. Y me voy muy satisfecho porque veo que hay mucha materia prima, que hay mucho principio de cosas. Hay realidades, pero hay sobre todo proyectos y bases para trabajar en unas líneas que pueden ser súper útiles a la sociedad en un futuro. Creo que este seminario es un complemento perfecto a otra actividad de la que no hemos hablado todavía. Ya hablaremos de Genomic dentro del capítulo de investigación, que es la de los Premios de Innovación Social. Premios de Innovación Social que viene sponsorizando MAFRE y Fundación MAFRE en los últimos años. Y que este año, para la próxima convocatoria que ya está en marcha, incorpora por primera vez una vertical específica para el Genomic. Ha habido ya bastantes propuestas que se han presentado y que serán, creo que en el mes de mayo, objeto de reconocimiento y premio a aquellas que se consideren que tienen que ser premiadas. De manera que, extraordinario seminario, hay que repetirlo, aquí hay mucho trabajo por hacer, muy interesante y sobre todo hay muy buenos investigadores. Yo insisto una vez más, el acercamiento que nos permite esta colaboración que ya lleva cinco años entre Deusto Business School y MAFRE, el acercamiento a las universidades y el descubrimiento de la inteligencia, del conocimiento que hay, me parece fundamental y un reto para todos nosotros. Y no puedo dejar de referirme también a la magnífica presentación de Adela Cortina. A mí me ha encantado lo que ha dicho y cómo lo ha dicho, ¿no? Me ha encantado lo que ha dicho porque, de alguna manera, ha formulado científicamente y en un tono coloquial lo que son los principios en los que se basa el Genomic. O sea, lo que Adela ha puesto y ha explicado con su autoridad y con su calidad científica es lo que nosotros, en el fondo, consideramos el pilar de Genomics. Es sobre esa base moral y ética sobre la que queremos construir nuestras actividades. De manera que, le decía yo a Adela al despedirla, que, por supuesto, agradecíamos su presencia y que contaríamos con ella, porque es que lo que ha comentado es el alma de lo que nosotros queremos hacer. Así es que, nada, muchas gracias a todos por la participación, por la paciencia. Han sido bastantes horas, pero ha merecido la pena. Muchas gracias. Aplausos Aplausos